...en las elecciones de ADEOM, que es el gremio que agrupa a todos los funcionarios municipales de Montevideo. Luego del acto eleccionario, las distintas listas comenzaron a negociar la integración de la directiva. Y en ese transcurso han pasado muchas cosas, pero tal vez la noticia principal fue que la referente de la lista ganadora y quien se desempeñaba como secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, abandonó la actividad sindical para sumarse a las filas del Partido Nacional. Así que para hablar de la actual situación del gremio, recibimos ahora a Silvia Tejera. Ella es la nueva secretaria general de ADEOM y hoy la recibimos en nuestra mesa en la primera entrevista que da con este cargo. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Silvia, contanos un poco cómo fue el proceso hasta que llegaras aquí a este lugar a concretarte como la nueva secretaria. Bueno, nosotros tuvimos las elecciones a fines de abril, como decías vos, fuimos la lista más votada con un 40% de los votos obtenidos. Al no tener la mayoría, que serían ocho cargos, tuvimos seis, tenés que empezar a negociar y hacer alianzas con distintas agrupaciones para lograr una conducción en el sindicato. Se dilató bastante en el tiempo. Ya teníamos antecedentes en el periodo pasado, también estuvimos casi tres meses en negociaciones. Y bueno, finalmente se logró una alianza nuevamente con la agrupación 307, que es la de Aníbal Varela, y con la agrupación 24-04, que ya anteriormente, hace dos periodos, habíamos tenido la mesa también conformada con estas tres agrupaciones, con los mismos roles, Secretaría General nuestra agrupación, Presidencia la 307 y 24-04 la Secretaría de Finanzas. Y en todo este proceso, ¿cómo influyó la salida de Valeria Ripoll? Y mira, a ver, obviamente que Valeria era la referente de nuestra lista, y si no se hubiese dilatado en el tiempo, se hubiese asumido ella como Secretaría General de ADEOM, y obviamente después se hubiese hecho el traslado, porque no es compatible, o sea, nuestra agrupación tiene definido que no compartimos la militancia sindical con la militancia político-partidaria, entonces, o sea, cualquier compañero que defina eso da un paso al costado. O sea, es nuestra política de agrupación. Y bueno, se dilató en el tiempo, bueno, Valeria tuvo la posibilidad y definió dedicarse a la militancia político-partidaria, yo era la segunda en la agrupación, y bueno, se definió en la agrupación también con un respaldo total que asumiera yo el rol de la Secretaría General. Ahora podemos volver sobre la singularidad del momento, ¿no?, y la salida de Ripoll, pero primero, la historia lo va a decir, pero en general el Secretario General de ADEOM suele tener mucha exposición y se vuelve un actor relevante en la discusión de los temas de Montevideo. Contanos un poco quién sos, cómo ha sido tu carrera dentro de la Intendencia de Montevideo y dentro de ADEOM específicamente. Bueno, yo soy administrativa dentro de la Intendencia, entré en el año 2011, muy pronto empecé a militar también dentro de ADEOM en distintos roles, primero como militante común, después, bueno, empecé como comisión fiscal, y en el año 2017 asumí el desafío de la parte de salud y seguridad laboral del sindicato, que estuve hasta hace 10 días, que fue, qué bueno que asumí como Secretaria General. Junto a Valeria, bueno, fuimos fundadoras de la lista 27, y ya te digo, desde el año 2017 con un rol muy activo, porque, digo, lo que demanda salud y seguridad laboral también es muchísimo tiempo, al igual que el cargo de Secretaria General, hoy en día se trabaja muchísimo en las políticas, y bueno, he estado ahí, aparte de que soy miembro del Ejecutivo desde el año 2019 también, ¿no? Esto es claramente una continuidad en la línea que venía llevando, digamos, en los últimos años. Sí, o sea, digo, creo que el trabajo en sí no va a cambiar, porque, digo, trabajábamos en equipo con Valeria siempre, o sea, digo, compartíamos la mayor parte de los ámbitos, capaz que lo que cambia, como decías vos, es la exposición, o sea, que bueno, que voy a tener que mostrarme un poco más en lo público para poder trasladar los reclamos y las reivindicaciones de los trabajadores. Y a nivel interno del sindicato, ¿hubo algún tipo de tensión por las apariciones mediáticas que tenía Ripolo, que comenzaba a inclinarse más cerca del Partido Nacional? No, no se ha dado la discusión en el Ejecutivo, no se ha trasladado, o sea, en el Ejecutivo, en el seno, no. Quizás alguna consulta a la compañera, pero no dentro de los ámbitos de la directiva. De todas formas, tiene que ser movilizador para el gremio que su secretaria general termine en una lista que, además, no es cualquier lista, es la lista, en definitiva, del presidente de la República, entrando de lleno en la actividad política. ¿Eso cómo se procesa? No, ya te digo, o sea, a nivel de la interna de nuestra agrupación, no hubo cuestionamientos, porque, o sea, entendemos que la compañera procedió como nosotros teníamos definido ya, tanto con ella como con cualquier otro compañero que esté dentro del rol de dirigencia, y entendemos también que de la vida personal cada uno puede hacer lo que quiere. O sea, nosotros en ADEOM estamos representando a los trabajadores y cumplimos ese rol, o sea, no cuestionamos después la vida personal de cada uno, y de hecho hay antecedentes de compañeros de la directiva de ADEOM que han estado en partidos políticos y que siguen y no dan un paso al costado tampoco. Pero no era lista de ustedes que tenían ese mandato. No, 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 pero te digo, o sea, dentro de la dirigencia de ADEOM tenemos compañeros que van y encabezan listas de partidos políticos cuando las elecciones y no dan un paso al costado. ¿Y por qué la lista de ustedes se había propuesto desde antes de este caso? Es decir, tenía como uno de sus postulados él, si alguien adhería a un partido político, tener que dar un paso al costado. Porque nosotros entendemos de que no es compatible el rol de la política partidaria con la política sindical. O sea, cuando uno tiene un rol activo, ¿no? Porque obviamente cada uno tiene dentro de su perspectiva personal, apoya a un partido político y demás, pero bueno, cuando uno va a tomar un rol protagónico, entendemos que puede llegar a desvirtuar lo que es el rol dentro de la política sindical. Y de todas maneras, a ver, nosotros tenemos como que también, yo también estoy en la Federación Nacional de Municipales, y es como que el rol del dirigente del partido tradicional se ve mal dentro de Montevideo, pero en el interior es muy normal que las directivas de los distintos ADEOM son compañeros que sí están dentro del partido nacional, partido colorado, y son excelentes dirigentes. O sea, tenemos como que en Montevideo tenemos que el perfil del dirigente tiene que ser hacia un partido, y creo que no es así. Pero les vuelvo a decir, o sea, nosotros lo que entendíamos era eso, de que no era compatible y bueno. Es una discusión que divide el sindicalismo, ¿no? ¿En qué medida un dirigente sindical puede o no estar afiliado a un partido y estar en definitiva con un pie en cada lugar? A ver, les vuelvo a decir, nosotros desde ADEOM, o sea, no hay nada en el estatuto que no marque que tú no puedas estar. O sea, es una decisión personal de la compañera y una postura de nuestra agrupación, que creo que también es lo que nos ha llevado a ser la lista que viene sumando votos y siendo la más votada en los últimos tres periodos. O sea, los tres periodos que hemos estado como agrupación y opción para ser elegida por los municipales. En ese sentido, si miramos justamente esos últimos periodos, y corregime si simplifico demasiado, pero da la impresión que con Valeria Ripoll asume una línea en ADEOM que buscaba mejorar, por lo pronto, la relación con la opinión pública y con el tipo de medidas que se tomaban, por lo menos así lo ha explicado Valeria, ¿eso no ha quitado conflictos fuertes? Sobre todo, pienso en la administración de Daniel Martínez, donde eso no implicó que no tuvieran diferencias grandes con el gobierno. En este gobierno de Carolina Cose han logrado un mejor relacionamiento entre ADEOM y el gobierno departamental. Sí, yo creo que se dan varios factores, ¿no? Nosotros con el gobierno de Daniel Martínez teníamos un responsable en gestión humana que realmente no tenía trato con los trabajadores. Brenta no nos recibía, o sea, evitaba totalmente. Siempre nos derivaba con la directora de administración de personal que no solucionaba nada. Hoy en día, con el gobierno de Carolina Cose, el responsable de gestión humana, que es Jorge Mesa, realmente, o sea, tiene un buen vínculo con el sindicato. Eso no quiere decir que no tengamos nuestras diferencias, porque, digo, a ver, en las negociaciones siempre tenemos diferencias, pero tenemos un diálogo fluido. Y eso suma muchísimo al momento de evitar conflictos, porque, bueno, les vuelvo a decir, tenemos una negociación real. Mesa viene del sindicalismo, viene del Zunca, ¿no? Sí. Tiene una experiencia de dirigente sindical que debe ayudar, supongo. Sí, y también, obviamente, su rol también dentro del Ministerio de Trabajo, como director de trabajo, o sea, tiene la negociación. Frenta había sido Ministro de Trabajo en el gobierno anterior, ¿no? Tampoco es que no viniera de ningún lugar en ese sentido. Son distintos perfiles, igual, me parece que... Y eso, ¿cómo, ese cambio cómo ha calado en los trabajadores de ADEOM? Ese cambio de estrategia. Uno podría decir, bueno, en la medida que han logrado renovar mayorías relativas que les permiten seguir al frente de la directiva, ha sido respaldado. También es verdad que, más o menos, el equilibrio de fuerzas se ha mantenido igual en las últimas votaciones, ¿no? Sí, nosotros, en referencia con la votación anterior, aumentamos en un 1,5% la votación. Y no es dato menor que la lista que nos sigue. Nosotros estuvimos en el entorno de 1.300 votos, y la lista que nos sigue a nosotros tiene 540 votos. O sea, hay una diferencia importante. Y en cuanto al tema de la estrategia, no entendí la pregunta. No, ¿cómo ese cambio que yo mencionaba, de cambio de relacionamiento con la opinión pública, a partir del tipo de medidas que se tomaban, ¿cómo había calado en la interna de los trabajadores municipales? Bueno, yo creo que ahí tenés el reflejo, no solo con el tema de la opinión pública, sino también en la interna, ¿no? O sea, nosotros asumimos con compromiso, por lo menos nuestra agrupación, cada tema y cada reclamo de los distintos sectores, y llegamos hasta el final. Como les decía, a veces no obtenemos la respuesta que queremos, porque, bueno, es parte de la negociación, pero, o sea, asumimos con compromiso los distintos reclamos y reivindicaciones de los sectores. Y que, bueno, eso es lo que se ve reflejado también en las urnas, ¿no? ¿Cómo observás desde tu lugar la situación que se está viviendo en TV Ciudad? Valeria Ripolle en este programa lo definió como un canal funcional a lo político, que se siente mucho la presión a la hora de trabajar. ¿Has tenido contacto con ellos? ¿Te consta que hay presiones? ¿Cómo empezás a gestionar esta situación? Sí, mira, nosotros tuvimos la semana pasada un ámbito con la directora del Departamento de Cultura, porque TV Ciudad ahora está en la órbita de Cultura, y con el director de Gestión Humana, buscando soluciones a la situación que están teniendo. TV Ciudad tiene como un combo, más allá de los malos relacionamientos, está también todo el tema del fideicomiso, de las presupuestaciones, del faltante de personal. Y, bueno, se va a generar tres mesas de trabajo, una que va a estar apuntada y liderada por la directora del Departamento de Cultura, por María Inés Obaldía, en la que se van a discutir los lineamientos claros del canal, porque es uno de los mayores reclamos que se da, que, bueno, que no hay como un lineamiento claro. Después, otra mesa que va a ser con gestión humana, que va a ser la parte de regularización del organigrama y el dimensionado de cargos, y también con gestión humana, y seguramente con la participación del ámbito de salud y seguridad laboral, con salud vincular, los problemas de relacionamiento que están habiendo en el canal. Mencionaste la primera, que es que no hubo un lineamiento claro. ¿En qué sentido? Claro, los trabajadores entienden eso, de que el canal, o sea, no tiene un lineamiento claro de para qué el canal. Entonces, ellos lo que piden es que tener claro la razón de ser de TV Ciudad. Que más allá de que, bueno, nosotros cada cinco años vamos cambiando de jefes, como quien dice, porque dependemos del gobierno que esté de turno, bueno, que haya un lineamiento específico, que cuando recién se creó TV Ciudad, había un lineamiento claro de para qué el canal. Reivindicarla, la función del canal público. Exacto. Interpreto de eso, de que no se convierta en un instrumento del gobierno de turno, en definitiva. Exacto. Es lo que se va a buscar. Esa es la preocupación que tiene. Buscar en conjunto con los trabajadores el definir el lineamiento concreto. A nivel de prioridades, ¿qué otros temas tienen para trabajar en Carpeta? Mirá, nosotros tenemos un tema que es, creo que cotidiano, que es el tema de la situación de limpieza. Que, bueno, que hoy en día estamos con una situación bastante compleja por la disponibilidad que está habiendo en los camiones. Y básicamente es eso. Y tenemos también una reivindicación que es de hace muchos años, que está contemplada en el convenio colectivo, que es la presupuestación de los compañeros históricamente contratados, que son orquesta filarmónica, regularización del Teatro Solís, comedia nacional. Sobre el tema limpieza, la parte de cultura. Sobre el tema limpieza, que es una de las prioridades, ¿cuál es la visión de por qué el tema se arrastra y no se soluciona? Mirá, nosotros venimos denunciando desde el periodo pasado la falta de mantenimiento de los camiones, que tarde o temprano iba a colapsar. Y hoy en día lo que está pasando es eso. O sea, los camiones tienen cada vez roturas más complejas que demoran mucho más la llegada de repuestos e incluso también la solución de los mismos. Entonces, eso te va atrasando. En general, no están saliendo el 100% de los camiones. ¿Y por qué se da esa falta de mantenimiento? Y el tema es que los camiones son 24-7. No paran en ningún momento para mantenimiento, para un mantenimiento preventivo. Ya cuando paran es porque se rompió y se van solucionando como se puede. Ustedes no se olviden que tuvimos casi un año con el periodo de Martínez que no teníamos repuestos. Estaban hasta con alambre los camiones. Nosotros decíamos que es un peligro incluso hasta para la seguridad vial. Y se ve reflejado en eso. Y después tenemos una realidad que es el faltante de personal. Con la reestructura que se hizo en limpieza quedó en evidencia un reclamo que hacíamos los trabajadores que era el faltante de personal para la división limpieza. Nosotros pedimos hace más de un mes una reunión con la intendenta para plantearle esta preocupación. No nos ha recibido todavía. Y entendemos que faltan en el entorno de 200 funcionarios para poder realizar la tarea en óptimas condiciones. Ahora, ahí hay algunos puntos que para quienes entramos puntualmente al tema cada tanto tiempo resulta como desmotivante y es, recuerdo, por ejemplo, las discusiones en los periodos de Martínez de la espera de los camiones que llegaran y la discusión de, bueno, faltan camiones porque, recuerdo, bueno, hay que fortalecer el tema de las redundancias que cuando se rompe algo funcione lo otro eso a nivel de todo el sistema. Bueno, cuando lleguen los camiones esa parte va a estar solucionada porque también se habían logrado generar esas redundancias en otros lugares para la disposición de los residuos, etc. Pasó el tiempo, me imagino que esos camiones llegaron en su momento pero la discusión sigue siendo que faltan camiones porque, por lo pronto, desde el lado de ADEOM se señala la falta de camiones, la falta de personal y eso más o menos es como una continuidad en el tiempo. Bueno, a veces los camiones llegan pero el problema sigue siendo el mismo por lo menos en el diagnóstico de ustedes. Por otro lado, también uno nota que cada vez que llega una administración nueva también hay como una revisión sistémica de cómo funciona la recolección de residuos y entonces como que nunca se termina de acomodar el problema, ¿no? Mira, camiones nuevos llegaron, el tema es que se da la particularidad que algunos están rotos y no saben cómo arreglarlos. ¿Llegaron rotos o se rompieron? Se rompieron, a ver, lo que pasa es que los camiones estos están pensados no para una ciudad como Montevideo, entonces es complejo, o sea, los camiones estos se usan en Europa, no tienen las particularidades que tenemos nosotros. ¿Cuáles son las particularidades? El tema de la parte vial es lo primero, la parte de cómo las maniobras que tienen que hacer los camiones para sacar los contenedores, o sea, hay como una planificación distinta que la propia ciudad de Montevideo no te da, nosotros siempre hacemos el reclamo de que muchas veces van a levantar el contenedor y está rodeado de árboles, no les da para levantar, o sea, es como muy complejo, entonces todo ese tipo de cosas va desgastando el camión. De todas maneras, lo que se dio con estos camiones nuevos se rompió algo, la verdad, no sé bien qué fue, pero que incluso la propia garantía como que no estaría saliendo del... ¿No lo cubre la garantía? No, están viendo cuál es el defecto que tiene, o sea, pero no lo pudieron solucionar, hay un camión que hace más de 10 días que está parado. ¿Un camión de estos nuevos? De estos nuevos. ¿Y eso se ha pasado en su caso puntual o ha pasado con otros camiones de esta partida nueva? No, es con ese, o sea, digo, si han tenido igual algunas roturas que lo que dice, por lo menos lo que nos han trasladado a nosotros desde la división limpieza que les dice la gente de la garantía que bueno, que es un poco eso, la dinámica de Montevideo que no es como el uso óptimo que tendrían que tener. Vale, ¿sería haber un problema de gestión de todas maneras de los recursos porque se compran, no se cuidan o no se mantienen? En fin. No, recordemos, a ver, la división limpieza con estos camiones tiene la planificación de que no sean utilizados 24-7. La idea es que los camiones nuevos están siendo utilizados en el turno matutino y en el nocturno y se les está haciendo un mantenimiento preventivo en el vespertino, están quedando parados. Y recordemos que estos camiones vienen de la administración pasada, o sea, no los compraron esta división. Más allá de que el gobierno, el partido político sigue siendo el mismo, las cabezas van cambiando y bueno, tuvieron que adaptar su planificación en base a los camiones que ya estaban en proceso de licitación. Muy bien, te cambio de tema, Silvia. Uno más sobre la limpieza. ¿Tienen una visión sobre el retiro de las papeleras? ¿Adión tiene una posición porque se estaba muy polémico retirar las papeleras de lugares públicos? No, no lo hemos discutido en el Consejo Ejecutivo todavía. Hemos tenido algún traslado de algunos compañeros pero todavía no tenemos una definición. ¿Y qué dicen esos compañeros? ¿Son los más involucrados en la tarea? Y en sí se entiende como que, bueno, es quita de tarea de los trabajadores municipales, ¿no? Y que se ve después al momento de hacer la limpieza de las plazas. El proceso de cambio de la gestión del municipio B que se sacaría de capo está en ese proceso y volvería a retomarlo la administración. ¿Ustedes lo habían visto como positivo? Sí. ¿Y la forma en que se está dando ¿están de acuerdo? Mira, viene bastante dilatado en el tiempo. La última reunión que tuvimos con el director del Departamento de Desarrollo Ambiental nos dijo que calculaban que en noviembre ya iba a estar bajo la gestión y estamos esperando para empezar a ver las particularidades. Igual, de todas maneras en algunas zonas ya está entrando algún camión municipal dentro de la zona del centro. Bien. Te quería consultar lo siguiente, Adeón pertenece a la corriente en lucha, una corriente dentro del PIT-CNT que se manifestó contraria a la iniciativa de recolectar firmas para reformar la constitución en el marco de la reforma jubilatoria y así entonces Adeón votó junto al grupo de los ochos a favor justamente de este plebiscito. ¿Por qué Adeón decidió hacer esto y eventualmente esto generó tensiones por no seguir la postura de la corriente en lucha? No, no generó ninguna tensión ni ningún cuestionamiento. A ver, nosotros integramos la corriente en lucha pero tenemos la independencia de votar como sindicato, no se vota en bloque. la mayoría de la directiva de Adeón cuando se dio la discusión de si plebiscito o si plebiscito o no entendió que había que votar esa opción y fue con la postura que fue el compañero que nos representa en la mesa representativa. Pero, o sea, de hecho no siempre votamos igual que los distintos sindicatos que integran la corriente en lucha, no es la primera vez que se da. ¿Y les parece que es estratégico presentar este plebiscito en simultáneo que corre la campaña electoral o es algo que no consideran? No se dio bien la discusión o sea, nos centramos cuando dimos en el momento de ver qué postura se llevaba a la mesa representativa o sea, nos centramos en el análisis de lo que era la reforma y lo que implicaba. No se analizó la postura con la campaña electoral. Me parece interesante después la pregunta es para Ripoll que en definitiva hace el plebiscito en contra de algo que promueve el partido nacional. La invita a Valeria. La invita a Valeria. No, iba a preguntar hablando de esto de seguir lineamientos de corrientes sindicales o tener independencia en los planteos de los políticos es un tema que está sobre la mesa el alineamiento o no del PIN-CNT con el Frente Amplio hasta qué punto llega hay actores políticos o iba a venir el senador Sebastián da Silva que hacen un uso permanente de la expresión FAPID como si fueran lo mismo ¿cuál es la visión que tiene la nueva secretaria general? Nosotros como Adión nos hemos caracterizado de tener la independencia de clase más allá se da la particularidad que hace 30 años que nuestro patrón es Frente Amplio y hemos sido muy críticos acá no hay un tema nosotros defendemos a los trabajadores sin importar el partido político y bueno hemos hecho el análisis de que muchas veces la mayoría del PIN-CNT sí tiene obviamente un alineamiento alineación perdón con el partido político del Frente Amplio pero digo no o sea desde Adión tratamos de desprendernos y trabajar con la independencia y con la bandera de los trabajadores ¿y la adhesión de Valeria Ripor al Partido Nacional no le va a dar argumentos a los que dicen bueno no están con el Frente Amplio pero están con el Partido Nacional? Pero la compañera se va de Adión o sea ella va a seguir siendo por lo que es el estatuto del trabajador municipal va a seguir siendo municipal pero o sea no va a ser dirigente y les vuelvo a decir cada uno en su vida privada te podrás imaginar tenemos 8.000 funcionarios tenemos compañeros con adhesiones políticas a los distintos partidos o sea capaz que sería distinto el cuestionamiento si la compañera no hubiese dado el paso al costado hubiese seguido dentro de su rol pero hoy en día nadie puede cuestionarla porque es una ciudadana más hay un tema que suele discutirse en relación a las intendencias porque Adión Montevideo integra la Federación Nacional de Municipales y ahí digamos los jefes van cambiando ustedes tienen hace 30 años el mismo jefe pero hay distintos jefes en el interior de distinto color político y hay una discusión principalmente del Partido Nacional en algún caso del Partido Colorado como Rivera hay una discusión en torno a cómo se dan las designaciones de funcionarios en las intendencias en general porque a Montevideo también se le critica en algunos casos muchas veces se discute también cómo ocurre en el interior desde Adión Montevideo qué visión tienen sobre ese asunto nosotros estamos en contra de las asignaciones directas reivindicamos el ingreso por concursos bueno poco hoy hablábamos cuando hablábamos de TV Ciudad una de las problemáticas que tenemos es la forma de ingreso de TV Ciudad no hay concursos se entra por asignación directa no es nada cristalino es digitado la mayoría de los colegas de ustedes que ingresan entran por un tema de afinidad entonces eso también lo vamos a ver en la mesa de trabajo que se va a ver para el tema de organigrama que sea más cristalino y que dé la posibilidad a todos los profesionales de poder acceder ¿Afinidad político partidaria? Y en general sí ¿Se busca un perfil que siga una línea política digamos? ¿Que sea funcional? Sí, o sea yo creo que no se les pregunta en la entrevista qué partido votan pero más o menos lo tienen claro tenemos que cerrar pero me gustaría querías agregar No, si este tema se ha discutido y si hay una postura común en la Federación Nacional de Municipales o es una postura de Adeón Montevideo el ingreso el ingreso exacto desde la Federación se tiene la misma línea que hay en Montevideo o sea que no compartimos de hecho si recuerdan hace un tiempito tuvimos que estuvo acá en el canal también el alcalde de Bella Unión que justificaba que la hija había quedado embarazada y tenía que darle trabajo entonces ahí fuimos muy críticos e hicimos muchas movidas pero hay eco entonces en los distintos ADO del interior es una resolución de la Federación que entendemos que los ingresos se tienen que dar por concurso hay un tema ya cerramos pero me quería consultarte por un tema que está marcando hoy la agenda sindical es el capítulo de Federico Kramerman que ha sido imputado por prender una bomba de humo en el edificio de la OCE hay colegas tuyos que sostienen que esto es una persecución sindical ¿cuál es tu posición? ¿hubo una falta grave o existe una persecución sindical? Mira, o sea a ver nosotros mañana tenemos directivos y justamente vamos a discutir esta situación no hemos sacado ningún comunicado porque no tenemos una posición como ADOM y creo que bueno que nosotros cuando trabajamos también en organismos públicos y eso nos regimos por determinadas normas que bueno que a veces tenemos que tener cuidado ¿no puede ser la internada? No Igual entiendo que lo que decís es que se rigen por determinadas normas que ninguna de ellas dice que se puede aprender una bomba de humo dentro Tal cual Muy bien Silvia Tejera actual secretaria general de ADOM gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Muchísimas gracias Gracias